Primera, la confianza se edifica sobre la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios que seamos sanados, salvos, liberados y prósperos, y que tengamos paz y gozo en el Espíritu Santo. Isaías 53, 4, 5 nos dice, Como vimos antes, este punto de partida para recibir la sanidad es saber que Dios nos quiere sanos. Comprenda que la voluntad de Dios es que usted sea sano. Después de leer este versículo nos damos cuenta, no solo perdonó todas nuestras iniquidades, sino que también sanó todas nuestras dolencias. No dejó ni siquiera un dolor de cabeza. Nos da, o sea, nos quiere bien en todos los sentidos, no solamente en el sentido de nuestros pecados, sino en el sentido de la salud. El segundo punto, si no creemos en la palabra, si no creemos en la palabra es la voluntad de Dios, no tendremos respuesta en nuestras oraciones. Aquí me cuestioné si la palabra es buena, si la palabra es inspirada por Dios. Y encontré toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este pasaje he dado énfasis a la palabra es, que se usa ahí la cual, como probablemente sabemos, se usa para identificar, caracterizar o describir algo, por lo cual, de acuerdo al pasaje anterior, la Biblia o la escritura es inspirada por Dios, o como dice en el texto en griego, por el aliento de Dios. Esto significa que el autor de la Biblia es Dios, quien la inspiró, la produjo y, por tanto, la Biblia es la palabra de Dios. Aparte de eso, el pasaje anterior también dice que la Biblia es útil. Es útil contando cuatro razones para ello. Encontré también que la Biblia menciona 52 versículos que, en verdad, la Biblia es la palabra de Dios o fue inspirada por Dios o es para nuestra guía que Dios nos deja, una de las cuales he elegido éstas. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12 Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta de las 52 es la que más creí que, creí que está justo en este punto. Y el último punto es... Ah... Ah... Si no dice una cosa hoy día y cambia de idea mañana. Dios... Ah... Dios no dice una cosa hoy día y cambia de idea mañana. Estuve buscando. Y la verdad, Dios no cambia de parecer. Prácticamente... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. La historia también de... De Moisés o del pueblo de Israel cuando se le sacó. Hay un pueblo necio donde, si no me equivoco, estuvo con 42 años paseando por el desierto. Entonces, Dios les prometió un... Una tierra donde emana miel y... Miel y entonces, cuando Dios... Todas esas personas, cuando vieron que el agua se abrió, cuando vieron que... Unos milagros... Todos esos milagros, ellos todavía eran rebeldes. Cualquiera... Cualquier... Persona o... Si hubiera renegado y dicho no. Pero Dios... Cumple su... Su promesa. Él no cambia de parecer. Y... Pero sí encontré algo... En donde sí puede cambiar de parecer. Dios cambia de parecer con aquellos que honran... Como... Honran como se merece. Fue el 1.14. Entréguese... Entréguese al ayuno. Convoquen a una asamblea solemne. Reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor y su Dios. Reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Fue el 2.12. Ahora bien, afirma el Señor. Vuelvanse en a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Rasguense en el corazón y no las vestiduras. Vuelvanse al Señor, su Dios, porque Él es bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno para el amor. Cambian de parecer y no castiga. Tal vez Dios considere y cambie de parecer y deje atrás de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y liberaciones son del Señor, su Dios. Entonces yo entendía aquí que para honrar o para perdonarnos, Dios tal vez sí cambia de parecer sobre nosotros. Si es bueno, si es para alabar a Dios, sí puede cambiar de parecer. Eso es mi intervención. Muchas gracias Jorge, estuvo muy bien. Listo, pueden comenzar cuando quieran. Buenas noches con todos. Bueno, nosotros somos el grupo número 4 y voy a exponer principios de la oración. Conforme a su voluntad, aprendimos en nuestra lección anterior que la voluntad de Dios está en su palabra, o sea, la Biblia. Dios ha escrito la Biblia conforme a Él para que nosotros podamos escudriñar y aprender de su palabra. Ahora, en primera de Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Que en la reflexión es que todo lo que pidamos creyendo en la fe, de acuerdo a la voluntad de Él, será en el tiempo que lo disponga. Por ejemplo, si nosotros pediríamos algún capricho nuestro, Dios no lo va a hacer. Pero si pedimos algo que Él crea que está conveniente, entonces sí lo hará. No concentre su atención u oraciones en el problema, más bien declare la palabra de Dios como la solución a sus problemas. No tenemos que ver las circunstancias que estamos atravesando y no tenemos, más bien tenemos que declarar la palabra en fe, que se haga vida y carne. Que cada día renovemos nuestros pensamientos, confesando con nuestra boca y declarando las promesas que están escritas en la Biblia. Bueno, eso me ha tocado a mí exponer. Ok. Muy bien. ¿Quién sigue? Sigue el chico que todavía no sigue. Sigue el Denny. ¿Quién seguiría después de Denny? Yo, yo Samir. ¿Me puedes permitir compartir la pantalla, por favor? Ok, ya te doy permiso. Prueba ahí, por favor. Si es que ya puedes compartir. ¿Ya pueden ver algo? ¿Sí? Ya se ve muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, siguiendo con la exposición, nos dice que no dejemos que el problema lo consuma, deje que la solución lo consuma. Bueno, yo me enfoqué en este, en esta frase y al decirnos que no nos dejemos, no nos dejemos consumir por el problema, es decir que nosotros debemos confesar en todo tiempo la palabra. Si bien es cierto, muchas personas, quizá, que tal vez no conocen de Dios, quizás no pueden mencionar una palabra, digamos, una palabra de Dios porque tal vez no conocen, pero nosotros como cristianos que somos, tenemos ese conocimiento de confesar la palabra. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, hace dos semanas, una señora se quiso suicidar. Ya, esto, la señora decía que, que se quería quitar la vida por el motivo que, que ella debía como cinco meses de arriendo. Entonces, ella no tenía de dónde, de dónde sustentarse para parar de su arriendo. Entonces, la mejor solución para ella que, que, que pudo obtener es el suicidio. Entonces, entonces, entonces ahí es cuando, cuando, no sé, no sé, no sé la verdad del caso de la señora como, como sería, ¿no? Eh, posiblemente tenía a Dios, conocía de Dios, pero no conocía de su palabra y, y ello no le ayudó a, a confesar la palabra, a sustentarse en la palabra. Eh, en cambio, eh, en cambio, nosotros como cristianos que somos, eh, pienso que debemos confesar la palabra ante cualquier problema que estemos aconteciendo, no sé, a veces es difícil, eh, cuando estamos pasando por situaciones o circunstancias duras, es difícil aferrarnos tal vez a, a, a algo positivo. Eh, sin embargo, eh, 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 siempre, eh, es bueno confesar la palabra y, y una de las, de estas palabras que, que siempre me, 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 se ha hecho vida en mí es Filipenses 4.13, la cual, me, la cual dice todo lo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esta palabra, o sea, se ha hecho vida en mí porque, a pesar de, de, de la dura situación que muchas veces he pasado, quizá en, 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 en la universidad o aquí en casa, o sea, siempre he tenido, eh, esta, esta, esta palabra que me ha fortalecido y que me levanta día a día. También nos dice que necesitamos pasar tiempo confesando la palabra de Dios, que es la solución en lugar de la palabra de Satanás, que es el problema. Si bien es cierto, eh, Satanás quiere acabar con nuestras vidas y muchas de las veces, eh, nosotros aún conociendo, eh, de la palabra no somos capaces de confesarla. Y, pero claramente dice aquí que siempre, o sea, en todo tiempo debemos confesar la palabra y, 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 enseñarnos, cubrirnos de, de toda esta palabra. Y no dar paso al enemigo, porque muchas veces el enemigo quiere, principalmente, entra por nuestra mente y, y nos quiere hacer, eh, pensar cosas negativas, eh, y influye tanto el temor en nuestras vidas. Una palabra que, que, que dice Efesios 6.3, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en tiempo, en el tiempo del mal. Así pues, así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Sí, esto también es algo muy, muy verídico, el cubrirnos con la armadura de Dios, cubrirnos en, en todo tiempo, en toda circunstancia, aún mucho más, eh, eh, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cubrirnos con, con, con la, con la armadura que es la coraza de la justicia, que, 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 nos cubre de los guardias del enemigo, la espada de la palabra, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el calzado del, esto del evangelio, el cinto de la verdad, salirnos cubiertos con todo esto para, y confesar, confesar la palabra de Dios para que el enemigo no nos pueda tocar. Eh, también nos dice que, que cuando reprendemos la enfermedad, la pobreza, no le estamos diciendo a Dios que hacer, sino que estamos haciendo lo que Dios nos dice, que hagamos, confesar su palabra. Es verdad, muchas veces, eh, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, queremos, eh, que cuando, cuando oramos, por ejemplo, decimos, muchas veces, quizás nosotros le estamos diciendo a Dios lo que tiene que hacer, pero al confesar su palabra, nosotros estamos confesando algo que Dios nos dice que hagamos. Entonces, entonces, a eso se refiere con, con esto. Dice que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó dentro de los muertos, entonces serás salvo. Si nosotros confesamos en el nombre de Jesús que, que queremos reprender alguna enfermedad, Él lo hará, siempre y cuando, eh, lo hagamos en, en la voluntad de Él, claro está. También nos dice que, también nos dice que, Él es quien perdona todas sus iniquidades, Él es quien sana todas nuestras dolencias. Entonces, al confesar esa palabra, la palabra, una palabra de sanidad, esa palabra nos va a vivificar y nos va a sanar de toda enfermedad, siempre orando en el nombre de Jesús. También nos dice que, también nos dice que la palabra cristiano viene de la misma raíz de la que viene confesor, es decir, que debemos confesar su palabra. Como ya anteriormente había dicho, el ser cristiano significa que en todo tiempo nosotros tenemos que estar confesando la palabra, ya que, eh, esta confesión de la palabra nos trae salud, nos trae vida, nos trae fortaleza, eh, a nuestras vidas, eh, nos libera de toda opresión, de toda depresión, si, si hacemos, eh, en todo tiempo. Como nos dice aquí, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, por eso es tan importante confesar la palabra. Aquí dice, ejemplos de las escrituras que nos dicen que confesemos la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envíe. Es, eh, toda la palabra que confesemos, eh, toda la, toda la palabra en sí, o sea, a nuestras vidas nos trae fruto, porque si nosotros estamos, estamos haciendo algo malo, eh, nos va, nos vamos a redarguir mediante la palabra, de igual manera. O sea, la, para confesar la palabra, es necesario que lo hagamos igual de todo corazón y que, y que gracias a esta palabra nosotros daremos fruto y fruto en abundancia. Eso es lo que yo tenía. Muchas gracias. Muchas gracias, Jazz. Antes de continuar, No les he dado las preguntas de este tema. Entonces, rápidamente les voy a dar las preguntas de, de esta clase que podrían estar en el examen de hoy. Y de ahí continuamos con la siguiente persona. Ok. Ahí creo que se ve bastante bien. Por favor, copien ahí las, las preguntas de este tema que podrían estar en el examen. Eh. Ok. Mencione tres versículos que digan que debemos confesar la palabra de Dios. Jazz ahorita dijo una. ¿Sí? Entonces, esa es la primera pregunta que podría estar en el examen de hoy. Mencione tres versículos que digan que debemos confesar la palabra de Dios. Y la otra pregunta, mencione tres versículos donde digan que la voluntad de Dios para nosotros es buena salud y o prosperidad. ¿Sí? ¿Dónde está eso en la Biblia? Básicamente es la pregunta. Que diga que la voluntad de Dios para nuestras vidas es una buena salud y prosperidad. Prosperidad entendiéndose más allá de, de dinero. ¿Sí? En el sentido holístico de la palabra prosperidad. Que la voluntad de Dios para nosotros es eso. El bienestar. ¿Dónde está eso en la Biblia? Es la pregunta. Tres versículos que diga eso. Y tres versículos que digan que debemos confesar la palabra de Dios. Perdón, se me olvidó. Que digan que debemos confesar la palabra de Dios. ¿Ok? Si es que acaso la Biblia dice que debemos confesar la palabra de Dios. ¿Están claras las preguntas? ¿Están claras las preguntas? ¿Están claras las preguntas? Estamos listos para continuar. ¿A quién le toca exponer ahora? a mí ok a Génesis te paso la otra presentación ¿cierto? sí ¿está ahí? sí ya no tengo ya buenas noches ya buenas noches con todos eh principios de la oración oré la respuesta creí Romanos 10 9 al 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación nosotros al momento de recibir al Señor como único y salvador eh lo recibimos de todo corazón y confesamos con nuestra boca asimismo cuando nos bautizamos eh hacemos la misma práctica porque de esa manera Dios nos toma como sus hijos y nos anota en el libro de la vida Marcos capítulo 11 versículo 24 por tanto os digo que todo lo que pidieras orando creed que lo recibiréis y os vendrá eh cuando cada vez que nosotros oramos tenemos que tener fe para que si Dios pueda escuchar nuestras oraciones pero él solamente las escucha si nosotros le obedecemos nos humillamos ante él y tomamos en práctica la palabra de Dios salmos 107 107 20 envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina Dios es tan poderoso que él es el único que puede sanarnos de toda enfermedad de cualquier enfermedad que aún a veces los doctores ya no no tienen esperanzas en un enfermo cuando ya van al hospital ya nos ya en en la humanidad ellos ya no pueden hacer nada pero Dios para él nada es imposible romanos 1010 bueno este se repite al versículo principal ¿quién sigue? 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 Buenas noches. Buenas noches. No sé si esto me toca a mí, esta parte. La palabra de... No. La fe en la palabra obtiene resultados. En realidad sin fe, en Hebreo 11.6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquier cosa que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Bueno, yo pude reflexionar que como cristianos nuestra fe está basada en la certeza de Dios. El objetivo de nuestra fe hará lo que esperamos a su manera y en su tiempo. Dice, la palabra de Dios es medicina. En Proverbios 4.20, 23, dice, por sobre todas las cosas guarda, guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice, sabíamos que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Muchas veces queremos que una pastilla venga a sanar lo que solamente Dios puede hacer. Creemos que una pastilla puede resolver la situación que tenemos de depresión, falta de paz o inclusive la falta de dominio propio. Dios quiere mostrarnos con su palabra cuánto, cuando la leemos, la recibimos, la meditamos en ella y ponemos en práctica. Podemos hacer muchas más que una buena, que ella puede ser mucho más que una buena amiga o un psicólogo o una pastilla. Puedo hacer por nosotros. Obtendremos la medicina de la que estamos buscando para sanar nuestro cuerpo, así como la paz para nuestra alma que necesita. La palabra de Dios es prosperidad. En Deuteronomio 8.18, Si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. Prosperar es cobrar fuerza, imponerse, triunfar, tener gozo de prosperidad, riquezas es la abundancia de bienes, de cosas preciosas y de cualidades o de atributos excelentes. La prosperidad no solo es posesiones materiales. La verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente en una relación de uno con Dios. La prosperidad también se divide en tres áreas. La prosperidad del alma, que incluye la mente, los deseos, las emociones, la prosperidad del cuerpo, que goza una buena salud física, que trata de tener una relación íntima con Dios, para ello que se es nacido de nuevo. Dios desea que seamos prósperos primero porque él nos ama así, confirma su pacto con nosotros para que tengamos lo suficiente para seguir adelante. Él nos da la sabiduría para hacer riquezas. Cuando la palabra de Dios, al ser escuchada, es concebida en el Espíritu Santo y luego se convierte en palabras habladas con nuestra boca, es poder creativo. Bueno, lo que yo pude aquí reflexionar es que sí, porque nos ayuda a crecer más en él para poder ser una bendición para las personas que llegan a nuestras vidas y somos lo que decimos que somos. Dios en su palabra nos dice que somos dignos de ser concebidos, amados, celebrados, tal como somos. Jesús dice que nos ama a pesar de ser pecadores y no tenemos que ocultar quienes somos de él, muchos también dicen que está con nosotros para ayudarnos a ser más como él. Simplemente porque somos pecadores, sino porque Dios nos ama y quiere cosas buenas para nosotros. La bondad no es un castigo, es una norma imposible que Dios nos establece para nosotros, es una promesa de amor. La aceptación a medida de que podemos acercarnos más a Jesús, recibimos victoria o derrota. Cuando hablamos de la victoria nos referimos a una vida sin tentaciones, no nos referimos a una vida sin tentaciones, a una vida de perfección, sin pecado. No es imposible que una persona tenga tal convenio con el Señor como para poder decir, yo no tengo pecado o nunca más voy a pecar. La vida victoriosa es una vida de paz, de gozo en el Señor, una vida de comunión constante con el Señor. Las cosas que queremos ver en cuanto a la vida de victoria es que es un regalo de Dios, así como la vida eterna es un regalo de Dios. Debemos andar siempre en victoria. Y ahí hay un versículo de la Biblia donde dice, Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo que entendí también de la derrota es que cuando fallemos nunca debemos permanecer derrotados. Debemos reconocer nuestros pecados para poder ser restaurados inmediatamente a un estado de victoria confesando nuestros pecados y reconociendo que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es todo lo que pude hallar, comparar o leer, no puedo decir nada más. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Cristina. Estuvo muy bien. Yo creo que con eso hemos terminado el tema número 10. En este punto, deseo preguntarles... Si, ya podemos aplicar una vez. Si, ya podemos aplicar una vez.